Hola, buenas tardes, disculpa, ¿sabes dónde está el centro? Ah, no puedes hablar, perdón, disculpa, entonces, ¿sabes dónde está el centro? Ah, ok, muchas gracias. Hola, cariño. Hola. ¿Qué horas soy? Voy a ir a tomar con unos amigos allá afuera, nos vemos al rato. ¿Pero por qué? Si dijiste que hoy ibas a estar conmigo. No sé, pero es que se los prometí, tengo que ir. Está bien, vete. Ah, me iré. Ok, pero cuando regreses no quiero que ni me hables, ni me molestes. No, no lo haré, no te preocupes. Adiós, ma. Hola, cariño. Hola. Hola, me lo pensé bien y mejor prefiero quedarme contigo, que ir con ellos. ¿Qué te parece si nos sentamos y platicamos sobre cómo estuvo tu día hoy? Está bien, es una muy buena idea. ¿Qué te parece si nos tomamos un café? Sí, me parece muy bien. Cuéntate. Así que cuéntame, a ver. Lo siento mucho, pero vamos a ver cómo estuvo tu día hoy. Bien, ¿y a ti qué tal te fue? Igual, bien. Hola, Lalito. No hace mucho que no nos vemos desde la universidad. ¿Qué dices? Perdón, no le escucho nada. Está brillando el volumen. Vamos allá. Sí, vamos allá. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo has estado? Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo te fue después de la universidad? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Bien, así sí podemos hablar. Ahora que te puedo escuchar y sin la música a todo volumen, ¿eh? Pues claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no te entiendo. No, yo no hablo inglés. ¿No hablas inglés? No. Oh, sorry. Hola, quería ver si mañana me podrías ayudar cubriendo mi turno. Sí, claro. Gracias. Yo le aviso al supervisor. Listo, ya quedó todo arreglado para que vengas mañana temprano. Ok, gracias. Hola, ¿qué haces aquí? ¿Tienes tu turno hora en la tarde? Sí, pero estoy cobriendo a una de mis compañeras. ¿A quién? ¿A mí por qué? No, nadie me avisó nada.